Yo con la banda que no escucha, así le dice el famoso Tonifierro. De la famosa tierra caliente, como han nacido hombres valientes. No les importa nada la vida, y de sus hechos están siempre bien conscientes. Hay un pueblito en Ecuador, de donde Antonio vieron nacer. Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no dure, se lo deben de creer. A entrarle a Toni, jamás se animan todos aquellos que no lo quieren. Porque ya saben que nunca engañan, y donde quieran, Toni, liéndose se muere. Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado. Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito me lo hayan mal informado. Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo aquí les voy a contar. Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, manderechito al altar. Ya me despido de Michoacán, pero no crean que me despierro. Yo como amigo les doy el consejo, que no se enreden con Toni Pierro. Preso me llevan mi querida, va llorando, me llevan preso. Por las calles de Garedo, luego que viste que a las rejas me metieron, te devolviste a gozar de un nuevo amor. Cuanto presumes porque eres mujer bonita, cuanto presumes, porque hoy me ves desvalido. Tal vez será por lo mucho que te pido, calma ante el monte, deja mi suerte correr, al fin que no eres él. Los pilares de la cárcel, al fin que no eres él, los candados de la puerta. Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Me traicionaste, no supiste lo que hiciste, pero anda tonta. Yo soy hombre y nada pierdo, a tus amigas las has de poner de acuerdo que fuiste mía. Para que aborrezcan mi amor, al fin que no eres él, los pilares de la cárcel. Al fin que no eres él, los candados de la puerta. Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Hoy no sé el señor del olmo, vengo a verlo desde Juárez, aunque yo nací en Durango, si recuerda a los nevares de Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre. Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero, apenas tenía cinco años, como un sueño no recuerdo. No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo. Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa. Cuando estaba embarazada, Juan Evarez me la roba, sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas. Yo esperé 22 años, para venir a buscarlo, nunca me he arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo. Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo. Me apagué por esa culpa, diez años estuve preso. No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo, desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto. El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos, pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo. Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado. Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques. No es porque yo les presumo, me sigue la buena suerte, a lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte. Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías. Y si dicen que a González no buscan la policía, me doy para Estados Unidos, para perderme unos días. Novia, la de la vida me persigue, por la invasión trae permiso. Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los ringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo traigo un puerno de chivón Y una súper muy bonita Me limpia bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno no aprieto Luego la muerte vomita Amigos en reclusorios Tengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur ¿Por qué confían en la gente? Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culera Muy pronto cae a la fosa Venía arranqueando la yegua Traía la carga aladeada Iban sorteando los pinos Por la sierra de Chihuahua Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos Y los tenían exhortados Y les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto desde el banco Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y sin la metralleta Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvo su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sarre que entró y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se le volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero empujan el huevo Y luego esconden el nido En Caborca la cosecha Sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar, traeme esa mierda Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra esquinita Que está cerca la frontera Los Tiraian y Jack Paguel Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tenían que burlar los migras Y los perros inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Treinta y ocho enero quince Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Y trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo La defensa les cayó Se tramaron a balazos Por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros A asegurarlos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardían Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Y en México Y contento Pero un día por la mañana Me dio ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo En Caborca La cosecha Sobre arenas Del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costar Pero va a costarte un huevo El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en tu son Si en tu son tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Que está lavada Si pone Y la mente Te despeja Voy a darme Otra esquinita Ya está cerca La frontera Los que Javier Sobornaba Eran gringos Eran gringos De la DEA Que les gustaba La lana Muy ansiosos Por mirarlo En la línea Lo esperaba Cien mil dólares Fue el trato Primero unieron la junta Y pegaron La carreta Fueron a traer Lopal Muy duro estaba La seca Las vacas En el corral Bramaban Y daban Tristezas Era Ezequiel Coronado Y su hijo De quince años Encillaron Los caballos Iba el muchacho Montado También llevaba Pistolas Y treinta Treinta Plateados Cuando estaba Ancha Buscando Ezequiel Le dice A su hijo Tu ya eres Un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa Nunca ha sido El pueblo En el pueblo Están mis enemigos Todo empezó En la cantina Era un día Siete de mayo Tú y tu mamá Me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar Un dinero Por la venta De un caballo Ramón Ramón estaba Tomando Junto con Sus cuatro Hermanos ¿A qué Has venido Ezequiel? ¿Qué es lo que Me estás Cobrando? Yo a ti No te debo Nada Ahora te Me vas Largando Se acabaron Las palabras Yo maté A Ramón Yacelso Cuando salí Pa' la calle Tu madre Ya había muerto Tiene un balazo En la frente Yo lloro Cuando me acuerdo Por si algún día Me mata Puedes irte Para bravo No digas Quien fue tu padre Para que vivas Tranquilo Ahí viven Los Cancún Ellos son Mis enemigos Voy a cantar un corrido A un hombre A un hombre De buena raza Si quieren saber Su nombre Se llama Los Obarrasa A todos Sus enemigos Pregunté Pregunté Lo que les pasa El limón De T.A.H. Rancho Que lo vio Que lo vio nacer Y en la baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián A la Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México Por México Y extranjero Es un hombre Respetado Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo Refrán Y lo digo Por Manuel Como ustedes Lo sabrán Que hay un rancho De Peñuelas A una vez De Juliaca Nunca carga Pistolero Porque no es Un criminal Solamente Un compañero Es su primo Juvenal En las buenas Y en las malas Sea por bien O sea por mal Loncho es serio Y respetado Y respetado Aunque otra cosa Aparezca Siempre anda Muy bien Armado Para cuando Se le ofrezca Cargas Sus vanas Con cruces Con cruces Porque el diablo Se aparezca En cuestión En cuestión De los amores Tampoco Puede Quejarse Las muchachas De lo anterior Se escuchamos Que herido Y la No ha podido Negarse Y hay otras Más En la vista Que tiene Que Llevarse A Diosalo se va a arrasar, yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces, te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble, valiente y muy decidido Sobre mi troca de vidrios Voy recordando mis tiempos de niño No tenía pistola ni ametralladora Y tú te burlabas de mi cariño Tú deseabas por mí a un pistolero Te reíste de mis pocos años Con el rostro hacia abajo pensando Cómo hacer pa' alcanzar tus amores Me metí a una cantina enseguida Pa' tomar como lo hacen los hombres Y encontré un contacto entre ampones Y muy pronto me vi entre matones Fui creciendo entre aquella gente Donde no hay honor ni hay amigos Donde solo el dinero y las drogas Te dan fuerza pa' ser un bandido Los amigos que me acompañaron Son las armas que traje conmigo Hoy que vuelvo a mi tierra de nuevo Voy buscando la vieja carencia Mil amores para merecerte Que me dieron valor y experiencia Hoy que soy pistolero de fama Aquí estoy ante tu presencia Nos entregamos los dos con pasión Yo con anhelo y tú con locura Y al despertar vi aquella emoción Te sentí como mis aventuras Contendí que di todo por nada Que soy malo por una basura Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van del norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado ¡Ajá! Por ser tan enamorado Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora En el rancho de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía voy a adelantar su historia Chapanito de estatura, pero grande de valor Susa yo ya lo sabía, se presentó la ocasión Que lo traía la pistola, lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, nomás a volar la esquina Iba por unas cervezas, bailo mal a la cantina A los primeros galazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo, como clavoza herradura De ti Juana salió huyendo, era un orden de aprecio Que dictó la judicial, y siempre se le jugó Por que vendrán a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegres A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa, que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós, rancho de la Islama, adiós, Virgen Figueroa A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Adiós. Aredo. Adiós. CRISE 1 Gracias. 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 Gracias.